Conoce los detalles del capítulo de larga duración de «Lugares que hablan». Sábado de reportajes estrenará en la noche y llegará otro capítulo larga duración de «Lugares que hablan». Hoy, sábado de reportajes, estrenará los programas «Cocina sin frontera» y «Maestros». En su edición de las tardes y en la noche llegará otro capítulo larga duración de «Lugares que hablan». Las situaciones inesperadas y, por cierto arriesgadas, son parte de la tónica del exitoso espacio de Canal 13. Y en este nuevo episodio habrá más de un obstáculo que deberá sortear el equipo para poder cumplir con el propósito de este viaje, recorrer desde Cochamó hasta Ornopirén, en la región de los lagos. Se trata de una ruta marcada por el río Puelo y su lago Tahuatahua y de enorme potencial turístico que sus habitantes están buscando aprovechar. Este será un viaje que llegará también hasta la comuna de Walaigüe para descubrir a los habitantes de su costa y luego internarse hasta un pequeño lago, casi inaccesible, que guarda una historia muy poco conocida, el lago Cabrera. Todo esto, obviamente, liderado por el querido y reconocido conductor Pancho Saavedra, seguir leyendo.